Señoras y señores, con ustedes, Luis Miguel. Súper emocionados, chicos. Juanpa, Paulina, o sea, qué emoción. No nada más en Telemundo, pero también en Netflix, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué es lo más emocionante de participar en esta serie de un ícono de la música? La verdad es que creo que es un personaje que tiene muchísima importancia y relevancia en la historia de México y de muchos otros países. De la música de habla hispana. De habla hispana. Además, creo que en la serie, además de la música, creo que puedes ver muchas cosas que pasan en esa época y cómo funcionaban. Y eso me parece algo increíble. Y te meten un mundo y un universo como de los 80s, como esta primera temporada se ve hasta en la imagen, como que ya, es una atmósfera distinta. Sí, 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 se siente como Stranger Things. Como Stranger Things, rellenando al pasado. Y la historia es una locura, entonces nada más agradecido y emocionado. ¿Qué fue lo que más les impactó? Porque en realidad todos crecimos con su música, pero nadie sabe nada de su vida. Yo creo que es eso, como que esta historia te muestra qué hay detrás de este ser tan luminoso y como esta estrella y este ícono para Latinoamérica. Porque la historia de Luis Miguel es wow, sino que todos los personajes que cruzaron su vida, qué fue importante. ¡Salud! Imagínate lo que vamos a hacer juntos. Juanpa, ¿y tú interpretaste al hermano de Luis Miguel, Alex? ¿Lo conociste? ¿Lo pudiste conocer? Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Alguna similitud entre ustedes? Sí, la fiesta. Mira, eh... Ampere, ¿no me has hablado? ¿Qué es aquí solo? Picándome los ojos, güey, ¿qué más? ¿Quieren una chelita? Ellos sí me echaron. ¿Qué es de las mías? Es un gran tipo. Tiene un sentido del humor como yo también. Conocerlo, pues, obviamente te ayuda mucho más a poder entender el personaje y poder canalizar correctamente, pues, cómo va a ser. Porque a diferencia de hacer un personaje ficticio, donde creo que tienes la oportunidad de improvisar o tú mismo... La libertad. ...pumir el personaje. Aquí no. Aquí es un güey que está respirando. Entonces, en nervios, obviamente, yo nunca me había visto como alguien más. Lo hace muy bien. Y es súper cool, porque te ves en la pantalla y no te reconoces. O no te la crees, ¿verdad? No te la crees. Y es algo que yo nunca había experimentado, porque yo hago mis sketches y soy Juanpa en sus diferentes gamas, pero sigue siendo tú. Pero cuando ves y dices, ¡Upa! Ese no soy yo. Hasta dices, ¡ay, qué miedo! Y está súper cool. Y, Pau, tú tienes un poquito, obviamente, más de experiencia, algo que le enseñaste a Juanpa, de repente, algún consejito. Hay un intercambio, en donde si él me preguntaba el video, se lo digo, yo que no soy tan, no sé, tan diestra para las redes sociales, aquí es mi profesor. ¿Ya aprendiste algo? ¿Qué te ha enseñado? Me enseña todo el tiempo. De repente veo mi celular y tiene una cosa, ¿no? Y es como, ¡ah, Juanpa lo puso! Y nada, y eso es lo más lindo. En un proceso de esto, en una serie como esta, hay mucho aprendizaje y todos estamos aprendiendo de todos. Bueno, esperemos seguirlos viendo en todos sus proyectos. Felicidades. Muchas gracias. Y, chicos, ustedes no se la pueden perder que está buenísima la serie, van a aprender de todo. Yo me despido, soy Ian, Fabiola con Juanpa y Fabiola, nos vemos la próxima. Bye. Chao. No se las quedan bien. Es lo que les importa, les gusta la otra vez.